¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks El día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, estamos aquí como están viendo en el campo de tiro Y como ya lo leyeron en la miniatura o ya se aviene en el título, pues bueno, el día de hoy chicos les voy a dar ya se aviene algunos tips básicos Y pues bueno, algunas que otras cosillas que me gustaría igual poderles comentar, enseñar, para que puedan mejorar dentro de lo que es el juego Y que pues bueno, obviamente tengas un poquito más de movilidad o que te cueste menos trabajo el poder desplazarte sobre el mapa Y que no mueras constantemente, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, espero que me pueda explicar lo más claro posible Ya que pues bueno, me hubiera gustado poder hacer este video en una partida o en un mapa como tal Me hubiera gustado hacerlo como en un mapa ya así como tal Pero pues bueno, lamentablemente pues no podemos entrar uno solo nada más al mapa, tienen que ser precisamente dos Así es de que, así es de que, pues de alguna manera intentaré explicárselos aquí dentro de lo que es el campo de tiro Ya que en una partida pues es un poquito más complicado, ¿no? Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar chicos Y lo primero que les quiero mostrar, o bueno, lo primero que les quiero comentar chicos Es de que recuerden que estamos en un juego que se maneja ya se aviene en tercera persona No es como los shooters que es el CSGO o el Rainbow Six o cualquier otro tipo de shooter En el cual, pues bueno, obviamente todos son a primera persona Entonces, literalmente aquí tenemos lo que es a tercera persona y hay que aprovechar al máximo precisamente esto ¿Por qué les digo esto? Bueno, les digo porque me ha tocado gente que pues bueno, va rushando como si fuera el Call of Duty Y la verdad es que eso es literal Me ha tocado gente que va rushando como el Call of Duty, como si estuviera jugando en un Team Deathmatch Y van nada más ahí corriendo a lo wey y no se fijan, no se percatan de absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor Así es Y pues bueno, primeramente chicos, lo primero que vamos a mostrarles, o lo primero que les voy a mostrar Es que, pues bueno, hay que recordar que también tenemos lo que es un manejo de cambio de hombro ¿De acuerdo? Tenemos lo que es un manejo de cambio de hombro, lo cual esto nos va a facilitar todavía aún más las cosas Ya tenemos el juego que es en tercera persona Y lo segundo más importante es que, pues bueno, aprendas a manejar el cambio de hombro Ya lo sé Muchos van a decir, ¡Ah, eso ya lo sabemos! ¡No te sientas pro! Pero... a ver compadre Hay mucha gente, hay mucha gente que está recién empezando a jugar el juego Y que no sabía que existe, o que no sabe que existe este cambio de hombro Y bueno, como están acostumbrados a no cambiar de hombro Pues bueno, aunque lo sepan, no lo hacen, ¿ok? No hacen ese cambio Este cambio de hombro es demasiado importante ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una pared, ¿vale? Estamos en un edificio y estamos aquí escondidos Primeramente ya tenemos la ventaja de que es un juego a tercera persona Estamos haciendo de cuenta que es como si fuera el Battle Royale del PUBG Vaya, del Player Unowns Que pues bueno, esa tercera persona que cuando tú estás ya sea bien escondido Pues bueno, puedes ver hacia lo que es todo a tu alrededor, vaya, ¿no? O sea, estás dentro de una casa Y puedes ver hacia a través de la ventana sin necesidad de tenerte Ya sea bien acubierto, que sería de esta manera, vaya, ¿no? O sea, no es necesario hacer eso Simplemente te escondes Te escondes y puedes ver ya sea bien al otro lado Sin necesidad de exponer ya sea bien tu posición Como lo es, por ejemplo, en este caso Muy bien Entonces, como pueden ver chicos Estamos en tercera persona Y pues bueno, de alguna manera podemos ver todo el panorama Sin necesidad de exponer donde estamos acubierto El cambio de hombro también es muy importante Porque si estamos en una pared como esta Normalmente en los edificios Pues bueno, hay veces que en los edificios puedes agarrar Y puedes cambiar de hombro, ¿vale? Si tú cambias de hombro Tienes un panorama mucho mejor A que si nada más estás de este lado ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante El cual puedas manejar ya sea bien lo que es el cambio de hombro Para poder tener mayor visibilidad de lo que es el cambio Ya sea bien, perdón La visibilidad del campo Ya sea bien del lado izquierdo o del lado derecho En este momento nos encontramos ya sea bien del lado izquierdo Por lo tanto, pues bueno El cambio del hombro O bueno, lo que es la posición del hombro Yo lo tengo ya sea bien del lado izquierdo Para que de esa manera Al momento de que si viene alguien de este lado Pues bueno, se me haga más práctico El agarrar y salir Y darle ya sea bien lo que es el disparo ¿Ok? En cambio, si estamos del lado derecho Pues nada más estamos viendo Entonces te tardan unos segundos Te tardas unos segundos En agarrar, salir Y en poder inclinar lo que es la mira Vaya, ¿no? O sea, agarras y ya Ahí dices ¡Ay! Pues es que es bien fácil Yo nada más lo veo aquí Y pues ya está, ¿no? No, compadre Porque si no cambias de hombro Si no cambias de hombro Lo estás viendo Pero de aquí a lo que sales Ya perdiste de vista, ¿ves? Entonces, en lo que tú quieres agarrar Y cambiarlo Para poder de alguna manera Este... Pues bueno, poder apuntarle Yo sé que ya estás acostumbrado Yo lo sé Porque yo también he jugado esos juegos O sea, digo No es la primera vez que... No es que siempre toda mi vida He jugado con juegos Que hacen cambios de hombro, ¿no? Yo también he jugado todos los juegos Los he jugado nada más Con una sola mira Entonces Pues bueno Tú en lo que estás aquí Dices ¡Ay! Ahí viene, güey Y en lo que estás aquí En lo que sales Y en lo que le quieres apuntar Y todo este rollo Pues ya perdiste mucho tiempo Ya perdiste mucho tiempo Y en ese tiempo Te pueden ya se bien noquear Y de nada sirvió Que lo hayas estado estalqueando Tanto tiempo aquí O que lo hayas estado esperando Para que pasara precisamente Por esa zona Si no cambias de hombro Y en lo que sales Pues ya te abarató ahí Precisamente porque Pues bueno Obviamente son milisegundos Lo que tardas en agarrar Apuntar y disparar ¿Ok? Y él viene de frente Entonces Obviamente como él viene de frente Tiene mayor posibilidad De poder ganar El uno contra uno Entonces Es muy importante El cual Pues bueno De alguna manera Tengas que cambiar ese hombro Y ya no es igual A salir hasta acá Para poderlo ver A que si lo tienes Cambiado de hombro Nada más salgas aquí Y le dispares ¿Ven? Esa es la gran diferencia Entre lo que son Los cambios de hombro ¿Ok? Esa es la gran diferencia Entre los cambios de hombro Lo cual son demasiado importante Que aprendas a manejarlos Muy bien Ahora Otra de las cuestiones chicos Es de que Me ha pasado muchísimo Y eso si es constantemente Eso si es constantemente Que por ejemplo Yo en esta cosa Bueno en este momento Yo por ejemplo Normalmente soy de los que Suele pushear muchísimo A la gente que no sabe Que es pushear Es hacerle presión Al enemigo Y salir ya sea bien A disparar ¿Ok? Eso es a lo que se refiere Pushear Pushear es así como Que esperar el momento Preciso para poder salir A disparar Y hacerle presión A lo que es el enemigo Para poder ya sea bien De alguna manera Derribarlo vaya ¿No? O ganar O ganar el uno contra uno ¿A qué me refiero con esto? Y ahora los voy a explicar Normalmente A mí me suele pasar Que pues bueno Mi equipo Normalmente mi equipo Siempre está escondido aquí Y está escondido En esa parte Mientras que yo Estoy en esa parte ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que hace mi equipo? Y eso te sugiero Que nunca lo hagas ¿Ok? Nunca hagas esto Chicos Si quieren aportar al equipo Si quieren llevarse Más kills Y si quieren realmente Mejorar dentro De lo que es el juego Jamás hagan esto Que les voy a mostrar Ahorita ¿Qué es lo que siempre sucede? Por ejemplo Yo siempre estoy allí ¿No? Supongamos que el objetivo Supongamos que el objetivo Está de aquel lado ¿No? El objetivo está allá Yo estoy aquí ¿Vale? Yo estoy ahí Y estoy aquí Precisamente Bueno mi equipo Está aquí escondido Y está escondido Del otro lado Muy bien Está escondido De aquel lado Mi equipo Entonces ¿Qué es lo que sucede? Sucede Que cuando yo estoy Haciendo ya sea bien Lo que es el pusheo O en este caso Haciendo la presión Al jugador O en este caso A lo que es el equipo Que voy a simular Siendo yo esta persona De aquí Suponiendo que El objetivo Está de aquel lado Y todos están ahí ¿No? Todos están ahí Todos están ahí Esperando a que alguien Aparezca Para poder matarlo Y evitar que tomemos El objetivo Lo que yo siempre Suelo hacer Lo que yo siempre Suelo hacer Es agarrar Que si estoy viendo Al enemigo Agarro Y me estoy echando Aquí el round Por ejemplo Con este ¿No? Me estoy echando El round Por ejemplo Con este Pero ya me llegó Este compa Ya me llegó Este compa Y me empiezan Ya sea bien A disparar entre todos ¿Ok? Me empiezan a disparar Entre todos Pero yo ya estoy Haciendo el pusheo Yo ya estoy haciendo La presión Contra este jugador ¿Vale? Y que es lo que hace Mi equipo Que es lo que normalmente Suele hacer la gente La gente lo que suele hacer Es de que está viendo Que te está rifando El tiro Y no se mueven Se quedan aquí Precisamente Se quedan aquí Y no te ayudan En lo absoluto Chicos Eso está súper mal ¿Vale? Eso está súper mal Si estás viendo Que tu compi Está haciendo presión Sobre un jugador Pues tú también vas Y también haces presión Si estás viendo Que te está rifando Un tiro con el otro Pues tú dale el paro Con el de acá Tú hazle el paro Con este de acá Que los otros compas También le hagan el paro Con el que está de allá Y entre todos Si agarran Y pushean entre todos O entre todos Agarran Y hacen la presión Si ya veo que mi compi Ya salió a pushearle Supongamos que Ya están pusheando Pues entonces También tú agarra Y ve Y hazle segunda A tu compi ¿Ok? También hazle segunda A tu compi Porque en este caso Por ejemplo Si tu compi Ya agarró Y dejó Por ejemplo A este lo dejó A poquito de vida Pero lo termina Noqueando el del otro lado Tu trabajo Es hacerle segunda A tu compi Porque sabes Que el compa De ahí Está Está a poco de vida Y nada más Con unos cuantos disparos Lo noqueas Y ya está ¿Vale? Pero ya le hiciste Segunda Ya le hiciste segunda A tu compi Y entre los dos Bajaron a uno Y pues bueno Ya es más fácil Que si había dos jugadores Nada más Tu compi Te ayudó A bajar a uno Tu compi Te ayudó A bajar a uno Y ya nada más Queda el otro En el cual Tú también Te puedes Aventar el tiro Pero ya nada más Va a ser uno Contra uno Ya no va a ser El dos Contra uno No sé si me doy A entender Lo que quiero explicar ¿Ok? No sé si me doy A entender Lo que quiero explicar A lo que voy Es de que tienes Que apoyar a tu equipo Haciéndole segunda Muy bien Si ya viste Que uno de tus compañeros Ya rusheó Si ya viste Que uno de tus compañeros Ya hizo la presión Y se está aventando el tiro Y o sea A lo mejor A tu compa Le ganan Le ganan El uno Contra uno Si a lo mejor A tu compi Le ganan El uno Contra uno Bueno Entonces yo le hago Segunda Y lo termino Rematando ¿Vale? Lo termino Rematando Porque es más fácil Que tú ganes El uno Contra uno Porque el otro El otro Compañero Bueno El del otro Equipo Ya está O sea Literalmente Está súper Tocadísimo Y ya nada más Es que le des Unos cuantos tiros Que le des Unos cuantos tiros Para poderlo Para poderlo matar No importa Si se echa a correr No importa Si se echa a correr Y se esconde Tú tienes que agarrar Y hacer el pucheo Eso es el pucheo Hacer la presión Hacer el rusheo Y perseguirlo Porque sabes Que está herido ¿Ok? Sabes que está herido Entonces es tu Es tu oportunidad Y lo bajas Dices a Oui oui Ya no Ya lo eliminaste Y agarras Y te regresas ¿Vale? Obviamente No siempre la jugada Va a salir así Porque cuando ven Alguien que Sus compañeros Que si juegan En equipo Ven que Que ya lo bajaron Bueno Que ya está A poco de vida Luego luego Empiezan a llegar Llega uno O llegan dos Pero mientras tú Ya lo bajaste Supongamos Ya le hiciste aquí El rusheo Dices Ah está uno de vida Bueno agarro Lo rusheo Y me escondo Agarro y me escondo Porque ya sabes Que te van a piquear Pero tú estás al 100 de vida Tú estás al 100 de vida Entonces que vas a hacer Va a haber uno Que va a estar posiblemente Va a estar ahí ¿Vale? Va a estar uno Que va a estar ahí Este Esperando O nada más Cubriéndole la espalda Mientras el otro compa Te está rusheando Entonces que es lo que vas a hacer Lo único que vas a hacer Sales y vas a salir a disparar La verdad es que Eso es súper efectivo Porque nadie se espera En qué momento vas a salir A disparar ¿Ok? Nadie sabe en qué momento Vas a salir a disparar Puede ser luego luego O puedes esperarte un rato Y el compa no sabe Mientras el compa va caminando así A ver si A ver si te puede disparar Él no va a saber En qué momento le vas a salir A disparar Entonces eso es muy eficaz Cuando estás a cubierto Y vienen hacia ti No sabes ni en qué momento Vas a disparar Y puede que ganes el uno Contra uno ¿Ok? Eso entonces Es el pusheo chicos Eso es el pusheo ¿Vale? Es hacerle segunda A tu equipo Es hacerle segunda Ya sea bien a tu compañero O hacerle segunda A tu equipo No te quedes No te quedes hasta acá atrás Esperando a ver qué pasa A ver si tu compi gana Y si ya lo bajó Bueno si ya lo bajaron Y quedó a uno de vida El otro compa Pues así como que Ay ni modo No te puedo ayudar Es que yo me voy a quedar aquí Esperando a ver qué O sea No brother No hagas eso Si ya estás viendo Que tu compa Se está echando el ram Pues tú hazle segunda Tú también ve a apoyar Tú también ve a apoyar A tu compañero También ve a apoyar A lo que es El equipo Y de alguna manera Pues bueno Y de alguna manera Pues ya es así como que Más fácil que puedan tomar Lo que es el objetivo Pero si te vas Pero si estás viendo Que tu compi Se está aventando el round Y tú te quedas Nada más a cubierto A ver qué pasa No pues es que jamás Jamás de los jamás Es porque cuando tú Ya quieres agarrar Y salir Ya tienes a tres compadres Ahí y te van a noquear Así de simple Te van a noquear chicos ¿Ok? Eso es muy importantísimo Eso es muy importantísimo El hacerle segunda Ya sea bien A lo que es tu compañero O a tu equipo ¿Vale? Si tu equipo ves que pushea Pues pushen todos En bola Pushen todos En bola No se queden Aquí atrás Esperando a ver Qué pasa Si ya pushearon Si ya pusho Uno de tu compi Uno de tus compis Ya pusho No te quedes tú Aquí atrás Esperando a ver Ah yo te cubro desde acá No compadre También ve al desmadre También ve Y también ayúdale Si ya bajó a uno Y tu compi está herido Pustuarle el paro Con el segundo Que viene En lo que tu compi Se regenera su salud ¿Vale? Entonces Literalmente chicos Literalmente Es así como que Agarrar y juego en equipo Y hacerle segunda Pushear y pushear todos Y si pushean todos Unos que se vayan por la derecha Unos por la izquierda Pero el momento De tener que atacar Atacar todos juntos Si me explico Atacar todos juntos Para que de esa manera Pues todos sean De alguna manera Pues no sé Uno se baja a uno El otro se baja a otro Y todos ganan El uno contra uno O a lo mejor Por ejemplo Si van cuatro contra tres A lo mejor Del otro equipo Hay uno que es bien chingón Y ya te bajó a ti Pero aún así Pero aún así Quedan tres contra tres Pero tu equipo ya bajó a dos Entonces ya se quedan Tres contra uno Entonces ya es más fácil Agarrar y matar Al que sobra Ya es más fácil Matar al que sobra Y pues bueno Tomar lo que es El objetivo ¿Ok? Entonces eso es muy importante Y eso aplica Para cualquier modo Chicos ¿Ok? Eso aplica Para cualquier modo Incluso hasta para la bomba También aplica Porque me ha pasado Que por ejemplo Ya agarran Y ya plantaron la bomba Y todo el mundo Anda por todos lados Nadie protege la bomba Y todos andan Buscando a los enemigos Cuando todos los enemigos Tú ya los tienes aquí A los cuatro Ya los tienes aquí Bien presentes Y todos te pushean Al mismo tiempo Y ya fuiste Y ya ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los que andaban Por el otro lado Alrededor Todos los que andaban Al otro lado Alrededor del mapa No pushean No pushean Al mismo tiempo Y pues obviamente Cuando van llegando Uno por uno Pues los van Los van matando Uno por uno ¿Por qué? Porque no pushean Al mismo tiempo ¿Ok? Entonces es muy importante Hacerle segunda A tu compañero Si ya viste Que lo dejó herido Si ya viste Que lo dejó herido Bueno pues entonces Tú también sal Pushea Y ya nada más Termina de rematarlo ¿Ok? Ya nada más Termina de rematarlo Para que entonces Ya nada más Queden dos contra uno O tres contra dos Y ya es más fácil ¿Ok? Así es de que Pues bueno Eso es muy importantísimo Lo siguiente chicos Es aprovechar Precisamente El tercera persona Precisamente Lo siguiente Es aprovechar Lo que es la tercera persona No es ir corriendo Así como la Ronin ¿De acuerdo? No es así Ir corriendo Así como va la Ronin No es ir corriendo Nada más A lo wey Les digo Porque me ha pasado Me la han aplicado Y yo también Suelo aplicarla Constantemente Porque la gente No se espera En qué momento Si hay alguien Acubierto No se espera Si hay alguien Aquí esperándote No se esperan Absolutamente Nada Y tú vas corriendo Así como la Ronin ¿Ok? Entonces El ir corriendo Como la Ronin Pues obviamente Es porque vas ahí Vas corriendo ¿Vale? Vas corriendo Y pues bueno Vas así Digamos que voy Que soy yo Que soy yo El que va corriendo Y voy Voy por acá De este lado Pero Pues obviamente Ya no sé Obviamente no sé Si hay alguien Aquí ¿Vale? No sé si hay Hay alguna persona De ese lado Vaya No sé si hay una persona Esperándome Ahí detrás De ese muro Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Suponiendo Que normalmente Debe de haber Siempre donde Poder cubrirte Lo que vas a hacer Confi Es agarrar Y ponerte De este lado Suponiendo que voy Corriendo Y te vas a poner Hagamos de cuenta Que por ejemplo Viene Vas corriendo Y este cuadro Está de aquel lado ¿No? Entonces Suponiendo que está ahí Entonces yo voy corriendo Y me espero ¿No? Me espero así como que Ah chinga A ver no hay nadie Veo que no hay nadie Si traes una flash Si traes una flash Que mucho mejor Confi En serio Si traes una flash Que mucho mejor Porque de esa manera Puedes agarrar Y lanzar lo que es la flash Para ver si no hay alguien ahí ¿Vale? Entonces Suponiendo que hay una pared aquí Suponiendo que hay una pared aquí Vean Ya hasta hago el cambio de hombro Ya lo hago de manera ¿Cómo se llama? Por instinto vaya ¿No? Entonces Suponiendo que hay alguien ahí Hay una pared aquí precisamente Hay una pared aquí Y pues bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno Me voy a parar aquí Para ver si no hay alguien ahí De ese lado No voy a ir corriendo nada más A lo wey No voy a ir corriendo nada más A lo wey Porque pues obviamente No sé si vaya a haber alguien ahí De ese lado Y cuando me va Va a salir de la cobertura Y me va a matar Todo porque vas corriendo Sin Ni siquiera fijarte Si hay alguien ahí Si traes una flash Si traes una flash Pues bueno Que mucho mejor Porque agarras y arrojas La flash de ese lado Vamos a comprar Creo que aquí puedo comprar Vale Creo que aquí puedo comprar Lo que es una Una flash Que no puedo Es que de verdad No sé por qué no te deja Comprar este Más cosas Vaya O sea Deberías de poder O ponerlas por lo menos Infinitas Pero suponiendo que yo estoy Aquí en la pared Y no sé si hay alguien ahí Pues agarro Y arrojo Una flash ahí Y ya digo Ah bueno no No le pegó a nadie Bueno pues entonces Ahora sí Vamos corriendo Y agarramos Vamos corriendo Y ahora sí Pasamos por donde está Esa zona Vale Entonces Que es lo que tú puedes hacer Precisamente que si estás aquí Y si ves que viene Alguien corriendo Pues obviamente Vas a agarrar Y vas a salir de la cobertura Para poder dispararle De acuerdo Eso es aprovechar El tercera persona Porque si la persona Va corriendo por aquí Esa persona Del otro jugador Va corriendo por esa zona O sea va corriendo Así como la Ronin Pues obviamente No se va dando cuenta De lo que está pasando Suponiendo Estamos de este lado Suponiendo que estamos Acá de este lado Vale Suponiendo que estamos Acá de este lado Y este compa Viene corriendo Nada más a lo wey No se espera Y entonces sales tú Y lo ejecutas Vale Eso es aprovechar La tercera persona Confis Vale Entonces Esto es muy fácil Y creo que no necesita Demasiada explicación Vale No necesita demasiada explicación El poder aprovechar Lo que es la tercera persona Aprovechar las coberturas Y salir precisamente Cuando alguien Va Viene corriendo Sin siquiera Fijarse si hay alguien o no Entonces Si tú eres esa persona A la cual va corriendo Que ahora voy a hacer Precisamente Creo que esta simulación Es mejor Que la de venir De las escaleras Si tú agarras Y vienes corriendo Y no sabes Si hay una persona De este lado Entonces Que vas a hacer Vas a agarrar Y vas a quedarte aquí Normalmente en el modo De asalto No suelen así Como que quedarse Mucho tiempo La mayoría de la gente Siempre anda corriendo Cuando estás jugando Cuando estás jugando Pues bueno Obviamente tienes unos audífonos Creo que lo más importante Es el audio Espero que no se esté alargando Mucho este video Chicos Y si se está alargando Pues les pido una super disculpa Pero bueno Ese es el último Que les voy a comentar Que bueno Obviamente Normalmente Por ejemplo Si tú vienes aquí corriendo No vienes corriendo No sé Vienes corriendo De esta zona de acá Suponiendo que Vienes corriendo Y vienes corriendo Porque vas a capturar El objetivo Vas a apoyar a tus compis Y ves una cobertura De aquel lado ¿Qué haces? Pues bueno Me pongo aquí Porque no sé Si hay alguien ahí ¿Vale? No sé si hay alguien Literalmente ahí Entonces ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues bueno Hay de dos Si tienes una flash Pues la avientas ¿No? Agarras y dices Bueno a ver Vamos a ver Si hay alguien ahí Bueno pues no hay nadie Si tienes una granada Y te la quieres gastar Pues la avientas También ahí En esa zona Lo que yo normalmente Suelo hacer Es de que por ejemplo Cuando vengo corriendo Cuando vengo corriendo ¿Vale? Me han aplicado Esa que yo vengo corriendo Y de repente De la nada sale Y boom Agarro y luego Luego mejor agarro Y giro ¿No? Si entienden Lo que quiero Lo que quiero decir Que normalmente Lo que es importante Es esto chicos ¿Vale? Hay que recordar Que tenemos precisamente Esto de poder rodar Hacia los costados Podemos rodar Hacia atrás Podemos rodar Hacia adelante Etcétera 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 Muy bien Entonces Yo sé que esto No te va a salvar Pero por lo menos Te va a dar tiempo De poderte ya sea bien Liberar un poco De algunos cuantos disparos Y poderte aventar El uno contra uno Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Vengo corriendo ¿Vale? Vengo corriendo Hay un wey esperándome Pues en esa zona Y cuando menos lo espero Fum Ya me salió wey Giro y entonces Ya empiezo Y entonces ya empiezo Así como que a dispararle Y empiezo Así como que a dispararle Brincar Y todo este pedo Y poderme poner A cobertura Poderme poner A algún lado En la cobertura Pero ya sé Que hay un wey Ahí ¿Vale? Ya sé que hay un wey Ahí Entonces Si no agastaste tu granada Pues entonces agarras Y compras la granada Bueno tienes la granada Y pum Y se la arrojas Se la arrojas Y pues obviamente Estoy 100% seguro Que lo vas a derribar ¿Vale? 100% lo vas a derribar Bueno Ahora con el nerfeo De las granadas Pues igual y lo dejas Igual y lo dejas A uno de vida Y es tu momento Que si lo dejaste A uno de vida Es tu momento Pum Para poderlo Para poderle pushar Y poderlo matar Porque tú estás al 100 Y ese wey está A 10 de vida Muy bien Entonces Pues bueno Literalmente chicos Eso es básicamente Algo de lo básico Que te va a ayudar muchísimo Es algo de lo básico Que te va a ayudar muchísimo A de alguna manera Poder sobrevivir O poder desplazar Un poquito más Dentro de lo que es ¿Cómo se llama? Dentro de lo que es El juego El juego Vaya ¿No? Que sin necesidad De que tengas Que estar muriendo Constantemente ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Creo que por lo menos Creo que por lo menos Eso sería Eso sería todo Creo yo Que eso es lo más Primordial El cambio de hombro ¿Vale? El cambio de hombro Que es importantísimo ¿Vale? Para poder flanquear ¿Vale? Poder aquí tener De este lado ¿Vale? Tener más visibilidad ¿Vale? Tener más visibilidad Ya sea bien De lo que es El enemigo Saber que podemos Ya sea bien Rodar Hacia los lados ¿Vale? O hacia Hacia la parte De atrás ¿De acuerdo? Y utilizar Ya sea bien Las coberturas Y poder aprovechar Lo que es El modo Tercera persona ¿Ok? Eso es importantísimo Y yo creo que Pues bueno Ya está de más Decirlo Pero pues bueno Es importante también Jugar con unos headset O no con unos headset Incluso con unos manos libres Con unos audífonos Que los conectas al mando Con eso es más que suficiente Para poder escuchar Ya sea bien Los pasos de los jugadores Por donde vienen Una vez ya escuchando Los pasos de los jugadores Por donde vienen Ya es todavía Aún más fácil Saber Como poder Cubrirte O como saber De alguna manera Como poder saber Este De donde De donde vienen Y saber la cobertura ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo Yo en este caso La Lancer Yo en cualquier momento La voy a escuchar Cuando ya esté un poco más cerca ¿Vale? La escucho Y digo Ah cabrón ¿Qué pedo? Ah pues ahí está la Lancer ¿No? Ahí está la Lancer Entonces Pues bueno Eso básicamente chicos Siento yo Que eso es lo más importante El pucheo El hacerle segunda A tu equipo No te quedes hasta atrás Vigilando A ver qué pasa ¿Vale? No te quedes hasta aquí atrás Mientras tu compi Mientras tu compi Se echa el round No te quedes ahí atrás Hazle segunda Sal también a presionar También haz pucheo Junto con él Para que de esa manera Pues bueno Para que de esa manera Pues bueno Puedan ganar Ya sea bien El uno contra uno Y puedan ocupar Ya sea bien Bueno puedan ahí Este Ganar Lo que es territorio ¿Vale? Tener territorio Porque de esa manera También si ustedes puchean Y hacen segunda Y atacan todos Al mismo tiempo Va a llegar a un punto En que los van a encerrar Al otro equipo Y de que ya no van a poder salir A menos de que sean Muy chingones Y eliminen a todos Para que ellos puedan salir De alguna manera ¿Ok? Así es de que Pues bueno Así es de que Pues bueno Mis queridos confitones Espero que les haya servido Espero que les haya servido Pues esta pequeña guía Esta pequeña guía Esos pequeños tips Y métanse aquí chicos Métanse aquí Para practicar puntería Para practicar Todo lo que quieran practicar Pues bueno Métanse aquí Y pues bueno Practíquenlo ¿Vale? Así es de que Pues bueno Si hay algo más En lo que les pueda ayudar Chicos De verdad Si hay algo más En lo que les pueda ayudar Pues bueno La verdad estaría Súper súper genial Que igual me lo pudieran Dejar aquí abajo En un comentario ¿Vale? Que me lo puedan dejar Aquí abajo En un comentario Para que de esa manera Pues bueno Si está dentro De mis posibilidades Para ver si de esa manera Que está dentro De mis posibilidades Pues bueno Yo les pueda ayudar Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero te haya servido Espero te haya gustado Espero me puedas apoyar Con ese like Que todo rico lindo Que ya saben Que ayuda muchísimo Y me ayuda a llegar Más personitas Y que pues bueno Obviamente me ayuda A posicionarme mejor Ya sea bien dentro De lo que es YouTube ¿Vale? En esta plataforma Del inframundo Que está un poquito Más complicado Cada día Poder crecer ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directito Cuídense mucho Pásenla chido Besitos en su nalga derecha Yo soy Alchavid Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau